¿Cómo se regala un bombo chiquito? Bueno, yo tocaba el bombo desde chiquito y allá empecé a tocar la percusión con amigos porque era el único que me animaba a agarrar los palillos y empecé a tocar y empecé a tocar rock o punk rock con amigos de la barra era el único que tocaba me acuerdo, vos mandabas cassettes o CDs cuando empezó a salir el CD empezaste a mandar cosas Te regaló un bombo chiquito como se regala a los chicos Un organismo Yo quería preguntarte si vos tenías tiempo para charlar sobre específicamente el tema del cuidado de los eibos porque lo que queremos es hacer una mini plantación es un gran trabajo tus hijos están creciendo y están descubriendo toda una etapa no era muy importante la vida no es la naturaleza no está hola camilo cómo estás te habla federico prada de biotecnología de la uade quería contarte que bueno ya logramos codificar tu tema viajante en el formato de adn pero la parte más desafiante viene ahora vamos a trabajar para que tu tema pase a formar parte de una molécula de adn que va a vivir dentro de una bacteria por muchos años en el nombre de los árboles planta nacional el seibo te van a criticar y vos sonreíte porque ustedes ya te van a criticar yo al revés te felicito 3, 2, 1, tap, pam 3, 2, 1, tap, pam 4, 2, 1, tap, pam 4, 3, tap, pam 5, 1, tap, pam 5, 1, tap, pam 6, tap, pam